Mira, por eso te llamé. Tiene flemas y tose mucho. ¿Que no tienes bisolvón? Si el niño tiene flemas, éstas se acumulan y vienen las complicaciones. Bisolvón suaviza las flemas y las ayuda a salir. Sin flemas, su niño ya no va a toser. Bisolvón no solo calma la tos, la alivia. Consulte a su médico.